Bien, mis amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a otro de programas especiales dedicados al mes de la patria. Telenor, teleoperadora del Nordeste, siempre al servicio de su gente, durante todo el mes de febrero ha desarrollado estos programas con la finalidad de tratar el tema histórico, tratar el tema de los personajes que nos han dado el nombre, de los personajes que han hecho de la República Dominicana, la República, la Nación, que es hoy la democracia que tenemos, se la debemos a ellos. Honor se llama este mes para Telenor, patria, honor y gloria. Así es que esta tarde, este día tenemos con nosotros a Robert Abreu y es sociólogo, Robert es un joven sociólogo franco macorizano, que ustedes tendrán la oportunidad de ver su desempeño y sus conocimientos en el tema. Y está Robert Fría, un profesor de historia que además es dirigente de la Asociación Dominicana de Profesores y ha estado con nosotros en muchas ocasiones hablando sobre diversos temas. Con ambos Robert vamos a conversar, vamos a hablar esta vez del Duarte joven, cómo lo valoran estos dos jóvenes franco macorizano, estos dos jóvenes profesionales franco macorizano, cómo valoran a Duarte, cómo lo ven, cómo pueden llegar a sentir la empatía con ese personaje tan importante de la historia nacional. Saludos Robert Fría, ¿cómo estás? Saludos amado hermano, un placer, más que un honor poder compartir contigo en este espacio. Igual yo. Robert Abreu, ¿cómo andas? Saludos don amado, constituye para mí un honor conocerle de manera personal y también de compartir escenario con mi amigo Robert Fría. Y tocayo. Y tocayo. Y también saludar a toda la población de San Francisco de Macoriz y la región. Ustedes que han estudiado la historia nacional, sobre todo Robert que está más ligado al tema histórico, aunque tú también por tu condición de sociólogo, ¿cómo creen ustedes que Duarte, que Juan Pablo Duarte visualiza o visualizó en su tiempo la juventud dominicana, Robert? Fíjate, algo interesante el ver la figura de Duarte. Lo primero es que la historiografía tradicional nos ha pintado, nos ha pintado un Duarte cansado, un Duarte viejo, un Duarte descastado. Pero resulta que cuando Duarte funda la primera sociedad, la Sociedad Secreta La Trinitaria, en 1838, tenía 26 años de edad. Exacto. O sea, estaba en la flor de la juventud, con todo el brillo, con todo el ímpetu. Y es bajo las acciones que toma el gobierno haitiano, representado por su gobernador, por el gobernador de la parte este de la isla, en nombre de Haití, Jerónimo Borgelac. Y es que Duarte, entonces, a raíz de la experiencia, de los conocimientos, de la forma de vida que estuvo con sus padres, con doña Manuela Díez y Juan José Duarte, es que empieza a entender que debemos de tener una república independiente. Duarte, se dice que Duarte fue a estudiar a España, temprana edad, y lo que sí está certificado es que él fue a acompañar a su tío. Y cuando Duarte estuvo allí, que estuvo por Europa, se ilustra con los escritos de la Revolución Francesa. Y ahí es que Duarte, entonces, empieza a asumir lo que es una república independiente. Y lo empieza a asumir a muy temprana edad, en su niñez, ya al final de su niñez y en el inicio de su juventud. Y aquí es que Duarte, entonces, empieza a construir esa idea de un país, de una nación, de una república independiente, y que él entendía que debía llamarse República Dominicana. Robert, ¿podría decirse que Duarte entendió su tiempo ligando sus ideas, relacionando sus ideas revolucionarias del momento con la juventud de aquella época? Desde luego que sí, don Amado. Duarte fraguó la idea de independencia, centralizándose en un elemento preponderante, que es quizás lo que le da un sentido transversal a su filosofía política. Y lo fue la juventud, desde luego. Duarte conocía la gran importancia que tenía este sector para remover los cimientos sociales que estaban establecidos en la parte que estaba siendo dominada por los haitianos. Como bien citaba mi compañero y tocayo Robert Frías, Duarte, luego de nutrirse con las ideas del liberalismo romántico europeo, es que viene al país, todavía no se especifica de manera muy clara, de acuerdo a la historiografía tradicional, en qué momento es que llega, pero según se dice fue en 1831 y él tiene aproximadamente cinco o seis años para preparar el escenario desde el punto de vista ideológico y cuál sector social él toma como fuerza, como palanca de transformación. Desde luego fue la juventud. Así queda establecido. ¿Qué elementos, Robert, tú crees que pudieron haber influenciado en Duarte para accesar, digamos, a ese grupo de jóvenes que luego le acompañaron? ¿Cuáles son los elementos que él vio en esa juventud? El aspecto generacional es fundamental para usted conectar ideológicamente con un individuo. Ok. Eran contemporáneos, don Amado, y por lo tanto a Duarte se le simplificaba un poco por su madurez intelectual conectar de manera directa con la juventud de su tiempo. ¿Qué tú crees? ¿Tú crees que además de eso que acaba de decir Robert, hay algunos otros elementos que permitieran a Duarte conectar con esa juventud, llamarle la atención, esas actitudes, no? Esto yo lo relaciono con algo que Mar va a describir después, y es que Mar dice, ser joven y no ser revolucionario es una gran contradicción. O sea, siempre yo relaciono esa actitud de Duarte de lograr articular la juventud para el proceso de independencia. Siempre lo relaciono con eso que plantea Mar después, de ser joven y no ser revolucionario es una gran contradicción. Y algo, una base fundamental para yo hacer esta relación es la siguiente. Cuando estudiamos la composición de la Trinitaria y cuál es el objetivo de la Trinitaria, podemos relacionar eso por lo siguiente. ¿Cuál es el objetivo fundamental de la Trinitaria? Y en esto sí quiero hacer un poquito de énfasis por lo siguiente. Decimos, ah, la Trinitaria, la filantrópica, la dramática, era lo mismo. No era lo mismo. Todas perseguían, estas tres organizaciones perseguían el mismo fin, pero tenían una metodología distinta. O sea, la Trinitaria era la revolucionaria, era para tomar el poder, para independizar la república. Y ya la filantrópica era para crear conciencia. La dramática, para construir un Estado democrático, un Estado representativo. Y esto se expresa en el manifiesto o el proyecto de constitución de Juan Pablo Duarte. El 16 de enero. Exacto, de Juan Pablo Duarte entonces. Tomando este enfoque como referencia, nos permite a nosotros entender las razones por las cuales Duarte decide vincular e involucrar la juventud en su proyecto de nación. El proyecto que él había ideado y que entendía que podía ser posible independientemente de las circunstancias que se vivía en la época, que se vivía en el momento. Robert, el elemento de la dramática, el elemento del teatro, lo que fue un recurso utilizado para expandir las ideas revolucionarias de Juan Pablo Duarte. ¿A qué se debió el hecho de que se utilizara ese método, ese mecanismo de expansión ideológica? Podríamos encontrarle una explicación retrocediendo un poco en el tiempo. Durante la revolución francesa, también se utilizó el arte como un medio para concientizar a la población. Es por ello que Duarte, por los contactos en términos ideológicos e intelectuales que tuvo con el liberalismo romántico europeo, pudo verse influenciado. También recordemos que Duarte vivió en una etapa en Europa, específicamente en Barcelona, donde existía una convulsión social debido a que la región de Cataluña estaba en franco proceso por lograr su emancipación. Entonces, don Amado, el arte siempre estará íntimamente ligado a todo proceso de liberación debido a su alto contenido en términos persuasivos. También era una forma de esos jóvenes conectar con la población, con la sociedad en ese entonces. ¿Se le hizo más fácil esto que dice Robert por la condición de jóvenes? Y quizás un poco que la sociedad de ese tiempo era también bastante joven. Bueno, realmente lo que, desde el aspecto histórico y estudiando el contexto, desde mi punto de vista entiendo que lo que hizo más fácil fue el sistema social y político que implementó el gobierno haitiano. Porque muchos sectores de la sociedad van a converger bajo la misma causa y podemos verlo de la siguiente manera. O sea, Duarte, y esto sí debemos prestarle mucha atención también, Duarte se va hasta el este a verse con los gemelos, con Ramón Santana y Pedro Santana, para fraguar las ideas, para construir, o sea, para fraguar las ideas, de construir una república independientemente de que los gemelos, los santanas, fueran conservadores y que entendían que una república no podía subsistir si no era bajo el control o bajo el protectorado de una nación fuerte, ya fuera España, ya fuera Holanda, ya fuera Inglaterra, ya fuera Portugal. Entonces, Duarte hace converger todos estos sectores de la sociedad bajo una misma idea, bajo una misma visión de una república independiente. Independientemente, valga la redundancia, del criterio que estuvieran cada una de estas personas. Y esto es lo que hace a ese joven que con pocos años, con 26, 28 años de edad, es lo que hace, lo que nos hace es resaltar y reconocer la figura de Juan Pablo Duarte. O sea, tener la capacidad de hacer converger todos estos sectores bajo una misma causa es lo que hace a ese joven dominicano grande. Porque quiero precisar otro punto también, y es que aunque no éramos república dominicana, para la época, los que habitaban la parte este de la isla se llamaban dominicanos. Por ya... Por dominicos. Exacto, por la orden de los dominicos y eso, por el respaldo y el apoyo. Y también porque España, como eran criollos, España no reconocía, España no reconocía, a los que nacían en la isla no les reconocía como español, pero tampoco lo hacía Francia, pero tampoco lo hacía Holanda. Entonces, ellos mismos se hacían llamar dominicanos, al igual que en Sudamérica y en América Latina se llamaban criollos. Entonces... Bien. Una pregunta, Robert, Robert Abreu. ¿Tú crees que el hecho de esto que estamos comentando, lo que acaba de decir Robert, en el sentido de que es el propio Juan Pablo Duarte que atrae hacia el proyecto a quien luego resultaría ser quizás la cabeza de los conservadores? ¿Pudiera decirse que era un error o pudo haber sido un error haberlo convocado? ¿O tú te descantas por la teoría que acaba de plantear Robert Tutor Cayo? Bueno, tendríamos, don Amado, que analizar el contexto actual. Recuérdese que también han ocurrido ciertas uniones en bandos sociales que posteriormente se demuestran que son errores desde el punto de vista táctico, pero que en el momento histórico eran correctos. Una de las más famosas fue Mao Zedong y Shang Kai-shek. Para citar un ejemplo. Exacto. Esos dos se crearon en un ciclo de la historia. En el arte de la guerra también. Ah, bueno. Sun Tsun. Sun Tsun, el arte de la guerra. Pues esto que sí. No, definitivamente. Pero bien, sí, en esta parte es interesante. El argumento que tú planteas, Robert... No es para justificar a Santana. No quiero justificar a Santana, pero sí quiero que nos situemos en el contexto. El argumento de vista de Duarte, el argumento que tú planteas, yo no lo había oído, pero me parece realmente interesante y digno de un Juan Pablo Duarte, un hombre abierto, democrático, liberal, en el sentido de que, bueno, una nación no puede desarrollarse, no puede fundarse sin el concurso de mucha gente. Y ahí viene lo bueno y viene lo malo. Exacto. Y un fenómeno similar se va a producir con Santana y Baez. ¿Quién lleva a Baez a la presidencia? Pedro Santana. Exactamente. Y después, cuando Baez asume la presidencia, Santana tiene que irse al exilio. Cuando Santana es presidente, Baez debe irse al exilio. Y así vive en la alternabilidad política que se da en la Primera República entre Santana y Baez. Cuando uno gobierna, el otro debe irse al exilio. Pero quien le da la oportunidad de ser presidente a Baez y a Pedro Santana, incluso cuando el primer congreso que se organiza, el primer congreso de la Junta Central Gobernativa, Buenaventura va a ir propuesto por Pedro Santana para que sea diputado al congreso. Así es. También, don Amado, apuntando algo a lo que dice mi compañero. Vamos a hacer una pausa. Regresamos en breve. Manténlo ahí para que cuando regresemos, iniciemos con eso. ¿Qué te parece? Perfecto. Bueno, nosotros vamos a una pausa. Volvemos en breve. Gracias. Muy bien, estamos de vuelta con ustedes, mis amigos. Les recuerdo que esta es una programación especial creada básicamente con la idea de reconocer, de realzar los valores patrios en el Mes de la Patria. Mes de la Patria para Telenor es Patria, Honor y Gloria. Con estos programas especiales estamos llevando hasta ustedes información histórica y análisis acerca de esos personajes que son los responsables que hoy llamemos a estos 48 mil y pico de kilómetros cuadrados patria. Así es que esa es la idea de Telenor, siempre al servicio de su gente. Robert, cuando nos fuimos tú tenías una idea en la gatera. Vamos a soltarla ahora. ¿Qué te parece? Exactamente, don Amado, acerca de lo que usted decía de esas extrañas uniones que se dan temporalmente entre bandos totalmente antagónicos. Espinosa, un escritor, filósofo, que sé que usted se ha puesto en contacto, sí, inglés. Él sostenía una idea que quizás describe a la perfección lo que acabamos de comentar. Él decía que el alma de todo patriota tenía un alto contenido de ingenuidad y quizás eso es lo que mejor explica eso. Genial, Espinosa, genial. Un alto contenido de ingenuidad. Lo que pasa, mira, mucha gente usa de refrán la expresión de que el ladrón juzga por su condición. Pero si lo sacamos del contexto del ladrón y nos vamos a las personas en términos particulares, todo el mundo juzga por su condición. Tú eres bueno y tú crees que todo el mundo lo es. Pero sobre la base de lo que mi hermano y amigo Robert Abreu acaba de expresar ahora, debo de recordar, por ejemplo, para contextualizar en el momento, para que nos sintamos en el momento, lo que sucede con Bolívar y su visión de la Gran Colombia. ¿Quién es Santander con Simón Bolívar? Y Simón Bolívar cuando sale de Colombia deja a Santander como gobierno. Bueno, pero que resulta que el otro extremo es Páez, por ejemplo. Páez tenía el control de los llanos y Bolívar sabía que no podía enfrentarse con Páez. ¿Y qué hacen? No se va donde Páez no Páez. Vamos a programar el proyecto de la Gran Colombia. Te necesito conmigo. Y lo convence y Páez pasa a formar parte del proyecto de Simón Bolívar. O sea, traigo esto a colación para relacionar lo que se da con los gemelos, con los hermanos Santander, Pedro y Ramón y Duarte, y lo que se está dando también en Sudamérica, precisamente en el proyecto de la Gran Colombia, de Simón Bolívar, y para relacionar esta parte, para que podamos entonces situarnos en el contexto que se vive en el mundo. Porque yo siempre he expresado, la historia, o sea, lo que se da en la República Dominicana no se da de manera aislada. Hay que ver cuáles fenómenos inciden, se están dando en el mundo, que van a incidir sobre la República Dominicana. Lo dijo Robert hace un momento. Dijo que Duarte se nutrió con los enciclopedistas franceses. Claro. O sea, tú no estás solo en el mundo. Tú no puedes pensar que las ideas tuyas son las únicas. Y que esas ideas de la Revolución Francesa no fue que se dieron en la Revolución Francesa, sino que es desde la Ilustración, desde el 1708. Desde Pericles. Esa Declaración Universal de los Derechos del Hombre lo habían plasmado en el 1708 los Ilustrados. Y es lo que se va a plasmar. Y esto va a ser el referente mundial. O sea, la Revolución Francesa va a ser el referente mundial. Y cuando se habla de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y de la abolición de la esclavitud, que es lo que Duarte plantea en su proyecto de constitución, entonces tenemos que irnos obligatoriamente a la Revolución Francesa. O sea, la Revolución Francesa es un antes y un después. Es como el Nuevo Testamento para el estudio historiográfico, sociológico y político. Así es. Robert, una pregunta. ¿Qué significa Duarte para ti? Pero desde el punto de vista de ti como joven. Esa es una pregunta impactante y sumamente interesante, don Amado. Yo veo en Duarte la figura donde perfectamente cobergen tanto la práctica como la teoría revolucionaria. Duarte fue un revolucionario en su tiempo. En Duarte yo veo una fuente de liderazgo responsable, sustentado en los principios de la ética y del buen ejercicio ciudadano. Duarte, para mí, y que me perdonen los que son un poco religiosos. También el pensamiento de Duarte, cabe destacar, tuvo una influencia religiosa. Sí, 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 totalmente. Duarte podría ser definido, idealizándolo un poquito más, como un santo laico no canonizado que no hace milagros. Esa es la conceptualización, esa es la concepción que yo tengo como el... Un santo laico canonizado que no hace milagros. No canonizado que no hace milagros. Pero por su figura inmaculada, sí puede ser una imagen ideal para uno inclinar la frente en señal de reverencia. Robert, ¿qué tú piensas? Yo voy a entrar en contradicción con Robert Abreu ahí por lo siguiente. O sea, eso que él describe ahí es ese Duarte, ese Duarte que no ha pintado, esa oligarquía rancia, esa historiografía, esos escritores de tinta cara que han escrito la historia con lapicero de tinta cara. O sea, un Duarte que la juventud no puede acceder, un Duarte que está lejos de todo, un Duarte que yo como joven no puedo imitar su figura. Entonces, eso es lo que ha hecho la historiografía tradicional sobre Duarte. O sea, ponerlo lejos de nosotros. Duarte fue un ser humano de carne y hueso, un joven que pudo haber cometido sus errores, pero que tuvo su virtud, pero que creyó en un proyecto de nación. Yo creo en ese Juan Pablo Duarte. O sea, ese es Juan Pablo Duarte que nosotros debemos construir desde las aulas, desde cada espacio que nosotros tenemos oportunidad para construir esa idea. Y que la sociedad dominicana y que el mundo conozca, ese es Juan Pablo Duarte que estuvo al alcance de todos, que fue un ser humano extraordinario, que lo podemos ver, lo podemos observar en la escuela La Tarazana, enseñando sin ningún compromiso, sin ningún compromiso, enseñando a leer y escribir. Entonces, ese es el Juan Pablo Duarte humilde, sano, que creyó en un proyecto de nación. Mira, yo comparto ambos criterios y ustedes dirán, pero ¿cómo es posible? Lo que pienso es que tú tienes razón en cierta medida, pero Robert ha planteado algo, que si hoy día la juventud de este tiempo, del día en que estamos hoy, pensara en Duarte como él lo acaba de plantear, quizás la juventud tuviera más cercanía con esos personajes históricos y con esa visión de patria que se tenía, pienso yo. También, don Amado, agregar que Duarte tenía una visión del concepto de revolución, no tan solamente desde el punto de vista subversivo. Para Duarte, una revolución también significaba una revolución de ideas, nuevos conceptos, adotrinar, instruir a la juventud de su tiempo, para que pudieran ser multiplicadores de ese idealismo, que se nutre, claro está, como hemos mencionado, del liberalismo romántico europeo. Hay que señalar eso. Duarte fue un revolucionario, tanto de acción, pero también de teorías. Robert, tú eres profesor de escuela. Yo soy licenciado en educación, mención, ciencia social. Ok, pero no... Aún no estoy ejerciendo, porque estoy recién graduado. Ok, pero tú sí eres profesor de escuela. O sea, tú tienes un roce muy cercano con estudiantes de cierta edad, ¿verdad? Claro. De juventud. Igual que pasa con Robert, que aunque no está en la escuela trabajando, pero sí tiene contacto en las calles. Por supuesto que sí. En las actividades. ¿Ustedes creen, y le voy a hacer la pregunta a ambos para que me la respondan de la misma forma, ¿ustedes creen que la juventud actual dominicana tiene conciencia de lo que significa Juan Pablo Duarte y 10 para nosotros como nación? No, por lo siguiente. Ok. Un problema de Estado. O sea, y hablo de Estado en el sentido del gobierno, los gobiernos que hemos tenido como administradores del Estado. No le interesa esa parte. No le interesa al gobierno. No, exacto, a los gobiernos, no al que está, al que está y a los que hemos tenido. Porque si nosotros, si construimos la idea de Duarte en la sociedad, en la escuela, en las comunidades, vamos a tener entonces una sociedad rebelde que día tras día le va a exigir a esos gobiernos que cumplan con las políticas estatales. Que fue lo que Duarte hizo. O sea, a Duarte debemos de verlo, como bien decía Robert. O sea, un Duarte revolucionario, porque revolucionario no significa tomar las armas y salir a la calle a tirar el tiro. No, revolución significa un cambio drástico, un cambio drástico del sistema. Y eso es lo que Duarte plantea con el proyecto de independencia. Pero a estos gobiernos, y yo digo siempre expresado, cuando vemos a esos funcionarios y a los presidentes que van al Panteón Nacional a honrar supuestamente la memoria de Duarte, yo digo, yo desde mi punto de vista entiendo que no van a ser. Ellos van allí para asegurarse de que Duarte, de que Sánchez, de que Mella están bien sepultados ahí y que no van a salir jamás para enfrentar este sistema de gobiernos que ha primado en la República Dominicana. Esa es la convicción que han tenido los gobiernos tradicionales de la República Dominicana. Porque al día de hoy, al día de hoy todavía nos siguen gobernando los santanistas y los baesistas. Porque es muy fácil, es muy fácil ir el 26 de enero, el 27 de febrero a un escenario público a hablar sobre la vida de Duarte. Y van y lo hacen muy bien, emiten un discurso muy emotivo, pero resulta que en ese momento del discurso son Duarte. Ahora bien, en la práctica son Santana, sí, son Baez. Y eso está demostrado. Yo entiendo, don Amado, que para usted llegar a conocer algo, para usted llegar a amar algo, primero tiene que conocerlo. A Duarte tenemos que llevárselo a la gente. A Duarte tenemos que sacarlo de las aulas, de las universidades, de las escuelas. Llevárselo a la gente tal y como es. La juventud dominicana, desde luego, no conoce, solamente menciona, pero no conoce a la figura de Juan Pablo Duarte. Es por ello que le ha resultado tan difícil poner en práctica sus ideales. Y es como dice mi compañero Robert, para la juventud de hoy, conocer al Juan Pablo Duarte humanista propiamente, hay que despojarse, la sociedad dominicana debe despojarse del cinismo ideológico, que es como yo lo he catalogado, ya que es una sociedad que en teoría ellos manifiestan ser duartistas, hacen eventos, hacen todo tipo de shows mediáticos, que se quedan propiamente en eso, en shows, pero desde el punto de vista práctico, en la praxis, emulan la condición y el pensamiento de Pedro Santana. Pero hay una cosa, y yo pienso que esto ustedes tienen que verlo, como lo veo yo, por lo siguiente, y es que independientemente de eso que dices tú, Robert, como tú también, que es cierto, hay una juventud que no lo conoce, ha habido una actitud estatal de no dejarlo conocer también, pero lo que sí es verdad es que hay también una juventud que anda por los mismos caminos que anduvo Duarte en su tiempo, y ustedes no son prueba de eso, ustedes son los jóvenes profesionales con una concepción y una conceptualización de la realidad sociológica e histórica que los convierte de alguna manera en seguidores de la idea y de la línea programática de un Juan Pablo Duarte. O sea, yo con esto lo que quiero decir es que siento como que no todo está perdido. Sí, o sea, totalmente de acuerdo con usted, no todo está perdido, algo se puede hacer. Y como dicen los religiosos, hay almas que salvar. Sí, sí, estamos en campaña. Y se incurriría en un error conceptual, generalizar. Sí, sí, claro, claro. ¿Cómo conjuramos esa situación que tú has descrito, Robert? Y tú también, aunque te inclinaste más por el asunto público, estatal, pero ¿cómo conjuramos esa situación? O sea, ¿cómo llegamos a la juventud para que la juventud conozca del sacrificio, de la honradez, de los valores, de la ética, de los conocimientos de un Juan Pablo Duarte? ¿Cómo llegamos a eso? ¿Cómo logramos prevertir lo que está pasando ahora? Es un compromiso de Estado. Y ahí no solo me voy a limitar al sistema de gobierno, sino un compromiso de Estado, un compromiso social. Y voy a citar al profesor Juan Bosch, que habla de la descomposición social. O sea, la descomposición social dominicana no es algo que se ha construido en un año, dos años, tres años. No, sino ha sido un mal generado de manera paulatina. Claro, dirigido desde el sistema político, pero para lograr revertir ese mal, debemos primero es crear conciencia. Y debemos crear conciencia desde la administración pública, desde el hogar, desde la familia, desde la escuela, desde cada espacio y cada medio que nosotros, como ciudadanos, nos desenvolvemos. Porque el proceso de transculturación que vive la República Dominicana es lo que ha ido incidiendo en ese sentido. Por ejemplo, si nos situáramos, si nos vamos a lo contemporáneo, podemos ver en los años 70, o sea, la juventud dominicana. Y cómo el balaguerismo entonces hace desaparecer esa juventud brillante, esa juventud revolucionaria, esa juventud con un alto desarrollo académico-intelectual, y después entonces viene el proceso de transculturación, que se lo debemos no más, al imperialismo norteamericano. Porque en 1965 es que inicia realmente el negocio de las drogas en la República Dominicana y todo esto que va a ir en detrimento de la sociedad, como bien lo expresa el profesor Juan Bosch. O sea, un sistema de descomposición social abrupto que ha vivido la República Dominicana. Yo entiendo, don Amado, que para que la juventud comience a practicar los auténticos ideales duartianos, tenemos que hacer lo que mi compañero Robert decía ahorita, mostrar a Duarte como una figura alcanzable y que el Estado diseñe políticas educativas que pongan a la población en contacto directo con la figura, con los ideales duartianos reales. Yo entiendo de que luego de hacer ese proceso de asimilación desde el punto de vista cognitivo, las personas, luego ya de conocer, comenzarán a practicar, si se quiere, los ideales duartianos. Y yo entiendo que eso incidiría de manera muy positiva en el ejercicio ciudadano de la juventud de hoy. Bueno, entonces vamos a volver a una pausa. Cuando regresemos en un momentito, vamos a ir ya recogiendo un poco las amarras, ¿no? Para entonces darle el punto final a este encuentro de ustedes que ha sido y está siendo tan interesante sobre todo ver al Duarte joven no es muy fácil para un viejo como yo, por ejemplo. Necesito auxiliarme de jóvenes emprendedores y de jóvenes inteligentes, ¿no? Así es que vamos a volver en breve. No se vayan. Estamos de regreso, mis amigos, en este programa especial Telenor. Siempre al servicio de su gente ha preparado una serie de programas, de intervenciones, entrevistas, paneles acerca de nuestra historia, acerca de nuestro prosombre, de nuestros patriotas. Así es que esto se llama Patria, Honor y Gloria. Esa es la manera con que Telenor celebra el mes de la patria. Les recuerdo que estamos conversando con Robert, los Robert. Así se pueden llamar. Está con nosotros el profesor de Historia Robert Fía y Robert Abreu que también profesor en el área de ciencias sociales. Y a propósito de ciencias sociales, Robert, ¿la música habrá cooperado de alguna manera que la juventud haya ido perdiendo un poco el interés por la historia, por los padres de la patria, sobre todo por Duarte y su ejemplo? ¿Qué tú crees? Sería, hasta cierto punto, una injusticia solamente responsabilizar el sector musical como único responsable de la amnesia socio-histórica que padece la sociedad dominicana, especialmente el sector juvenil. Pero sí entiendo que la música como arte y como uno de los elementos que constituyen nuestra cultura podría tener un fin pedagógico, don Amado. Así lo entiendo. Y me sustento en lo siguiente. Hay una artista urbana muy conocida en los últimos años llamada Tokisha. ¿Cómo? Tokisha. Quizás el compañero Robert la ha escuchado. Una muchacha que tiene una forma de cantar que se ha censurado mucho en los últimos meses. Pero resulta que Tokisha tiene una canción que si digo el nombre cierran esta planta televisora que tiene aproximadamente 10 millones de visitas en YouTube. Pero para establecer un paralelismo, el último discurso presidencial de Luis Sabinader en YouTube solamente tiene 500 mil visitas. O sea, que la música puede ser el canal ideal para conectar con esa juventud. Utilizando la plataforma de estos tiempos, del tiempo contemporáneo, por llamarlo de alguna manera, que es la tecnología. La juventud está, desde el punto de vista tecnológico, conectada. Nosotros somos una comunidad. Pero las políticas estatales, especialmente la del Ministerio de Educación, han obviado ese elemento. Y por eso quizás le ha resultado un tanto difícil conectar con la juventud de este tiempo. O sea, que en sentido general, yo entiendo que sería una injusticia solamente responsabilizar a los exponentes del género urbano, de la agnesia socio-histórica que padece la juventud actual. ¿Tú crees que pudiéramos convertir la historia en reggaetones? Claro que sí. Y he tenido, bueno, puedo hablar de la experiencia. Recientemente estuve en Venezuela en el 2019. Y ellos, allí, de la historia, hacen música. Y esa música se la ponen a los niños en los primeros niveles, en el primer nivel de la escuela. Y los niños allí conocen su historia. Pero resulta, nosotros tenemos, y coincido totalmente con el compañero Robert, o sea, no es solo un problema de la música, es un problema estatal, es un problema de gestión, es un problema de gobierno, por lo siguiente. Nosotros tenemos, nosotros somos ricos en museos. La República Dominicana, y ricos en contenido. Pero resulta que esos museos, para yo ir a visitarlos como ciudadano, yo tengo que pagar un precio para visitar ese museo. Automáticamente, el joven se le quita el deseo, la voluntad de visitar ese museo. Entonces, pero ¿qué resulta? Que esos museos, muchos de ellos, lo dirige el Ministerio de Cultura, o lo dirige alguna ONG, que son financiadas por el Estado. Entonces, ¿qué es lo que debemos de facilitar? Es facilitar el acceso de esos espacios de conocimiento a la sociedad en sentido general. No solo a la juventud, sino a la sociedad en sentido general. Y podríamos entonces construir una mejor sociedad. Porque ciertamente, si solamente responsabilizáramos a la clase musical, entonces sería muy injusto. Pero otra motivación, por ejemplo, en las campañas o en las campañas electorales, nosotros no escuchamos una canción, o sea, un tema de contenido social, un tema de contenido social en ese proceso de campaña, sino que escuchamos en las guaguitas, en los discursos, en los encuentros, escuchamos los artistas de reggaetón que están en el momento, son los que hacen esa campaña y son los que entonces van a ese espacio a exhibirse y a darle a conocer sus letras a la sociedad, o sea, hacer que la sociedad consuma esa música. Exacto. Entonces, cuando yo hablaba ahorita de esa descomposición social, eso es parte de la descomposición social, que es construida desde el sistema. Es construida desde el sistema. Y eso es algo que no... Eso no es aislado para la República Dominicana. Eso es construido desde el sistema capitalista salvaje para tener la sociedad innubilada, tener la sociedad que no sea capaz de desarrollar el pensamiento crítico, de cuestionar, de analizar, de interpretar y crear entonces cuestiones y generar inquietudes al sistema de gobierno. Entonces, desde ahí, es que se construyen, desde mi punto de vista, claro, es que se construye el mal que vive la República Dominicana hoy y entonces tratar de borrar y que la sociedad no conozca el pasado, no conozca cuáles son sus héroes, cuáles son sus mártires y los hechos que han acontecido para que nosotros hoy seamos República Dominicana. Robert, ¿de qué manera podría la sociedad dominicana practicar acciones que nos acercaran al legado de honradez, de honestidad, de valores, fundamentalmente, que nos legó Juan Pablo Duarte? Yo entiendo, don Amado, que la mejor manera de acercarnos a Duarte es estudiando su ideario. Estudiándolo, pero no con una visión propiamente, si se quiere, intelectual, sino que hay que llevar la teoría a la práctica. Yo entiendo también, don Amado, que nosotros, como jóvenes, debemos de adoptar la figura de Juan Pablo Duarte al mismo nivel, a la misma trascendencia como los venezolanos tienen a Bolívar, como la India tiene a Gandhi, como África tiene a Nelson Mandela, como los Estados Unidos tiene a Washington, Duarte se lo merece que se le dé ese tratamiento, ese prestigio que necesita tener. no idealizarlo, endiozarlo, porque mi compañero Robert ahorita decía que Duarte fue un humanista y desde luego lo fue. Por lo tanto, simplificar la figura de Duarte sin denigrarla sería la manera más correcta de la juventud identificarse y comenzar a practicar su ideario. Tú sabes que ha habido durante muchos años, ahora no tanto, pero en la década del 60, 70, hubo muchas polémicas públicas de historiadores, de intelectuales sobre la figura de Duarte y pasó mucho eso que tú decías ahora mismo, que a Duarte lo idealizaron, lo idealizaron de forma tal que mucha gente, que eso provocó en mucha gente algún tipo de crítica y hasta cierto alejamiento de la idea, precisamente porque lo estaban colocando en una posición. De hecho, hubo historiadores que fabularon acerca de cosas que Duarte hizo que realmente no pudo haberlo hecho. Para citar un ejemplo. A eso yo me refería cuando hablaba ahorita de que Duarte, Duarte de carne y hueso, de humanista. A eso era que me refería realmente. Para citar un ejemplo, don Amado, de los que usted te acaba de decir, quizás una de las figuras que más idealizó a Juan Pablo Duarte fue el propio Balaguer en su obra, El Cristo de la Libertad. Por lo tanto, Balaguer describió un Duarte que era inalcanzable para la juventud de ese tiempo y para la juventud de hoy. Y eso no deja de ser un error de la historiografía tradicional. Tradicional. Lo que pasa es que Balaguer era un maldito escribiendo porque escribió palabra encadenada sin memoria de un cortesano en la era de Trujillo. Entonces, sentarse a leer y para llevar a Santana al Panteón Nacional lo que pasó con Valverde. estudiar a Joaquín Balaguer y el Centinera de la Frontera. Exacto, el Centinera de la Frontera para Duvergés, perdón, el Centinera de la Frontera de Duvergés entonces lo subió después le lleva a Santana lo baja y si uno se busca ese discurso vemos que es tan maldito y disculpenme el término era Balaguer al escribir pero tan maldito que dijo de Trujillo claro, hay que saberlo leer en memoria de un cortesano en la era de Trujillo. En contexto, tú sabes que Benito Pérez Galdós escribió un libro hace ya finales del siglo antepasado que se llama Memoria de un cortesano de 1865 algo así. Memoria de un cortesano de 1865 dicen que el libro de Balaguer plagia el título de tú sabes que una de las definiciones de Balaguer más acertada la Dios José Israel Cuello Balaguer es un poliedro irreflexivo con un infinito número de caras no porque era un era un intelectual Balaguer de hecho yo escribí un artículo no lo publiqué nunca porque me van a gustar de balaguerista pero no podemos quitarle el mérito el mérito en la parte académica e intelectual no podemos quitarle al final y la manera de escribir al final ¿qué mensaje le dejan ustedes a la juventud nacional sobre cómo ver sobre cómo visualizar sobre cómo entronizar a ese Duarte que tanto necesitamos que esté cercano cada vez más de la juventud para ver si cambia un poco la situación el estado de cosas ¿no? vamos a ver Robert asumiendo a los jóvenes asumir el compromiso de Duarte de los trinitarios asumir ese compromiso con la patria de defensa independientemente de las circunstancias y el momento que vivimos el compromiso debe ser de todos y para todos o sea un compromiso social implica ser mejor ciudadano ser mejor hijo ser mejor padre ser mejor ser mejor profesional y así entonces podemos consagrar y honrar la figura de Duarte yo entiendo que esa es la única manera que es lo mínimo que nosotros podemos hacer por ese Juan Pablo Duarte que entregó puso toda su vida y todos sus bienes en favor de la república porque el ver en el momento en que sus padres o sea sus hermanos son desterrados a un año de proclamada la independencia que eso es lo que hace Pedro Santana a un año y tres días después tres días después el 27 de febrero se fusila a María Trinidad Sánchez el de 1845 y tres días después entonces los padres de Duarte y todos sus hermanos son desterrados y yo creo que la mejor manera que nosotros tenemos para pagarle a Duarte y a sus familiares lo sucedido con Santana y las vicisitudes que pasaron después de proclamada después de construida la república es siendo mejor ciudadano y asumir ese compromiso que vaya en beneficio de la sociedad en sentido general y en beneficio de la patria y la soberanía yo entiendo don Amado que la mejor manera de la juventud emular el sacrificio histórico realizado por Juan Pablo Duarte es adoptar una postura revolucionaria no revolucionaria en términos subversivos porque quizás sea ya algo despasado sino la revolución desde el punto de vista ideológico como el mecanismo de revolucionar de cambiar el estado de las cosas la juventud de hoy debe de ser una juventud contestataria disidente que cuestione el accionar de los funcionarios públicos porque realmente eso fue lo que Juan Pablo Duarte ejerció en la práctica Duarte fue un cuestionador por eso fue visto como un revolucionario por lo tanto yo entiendo que todo joven debe de colocar a Duarte o Duarte debe de ser arrancado de los libros y colocado en el corazón de cada joven verlo como una figura hacia la cual debe de ir encausado todo pensamiento social toda redención social que es la mejor manera de rendirle tributo a su memoria magnífico magnífico y a ustedes muchas gracias por las magníficas intervenciones por este maravilloso panel acerca de Duarte en estos programas especiales de Telenor teleoperadora del nordeste el mes de la patria patria honor y gloria aquí en Telenor se celebra de esta manera siempre al servicio de su gente esta empresa dedicada a la información dedicada a la televisión así es que gracias Robert Frías muchas gracias gracias Robert Obrero un placer conocerte para mí ha sido maravilloso estar con ustedes y a ustedes amigos manténgase siempre pendiente de la programación de Telenor teleoperadora del nordeste regresamos luego bye 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 telenor telenor